¡Revío! 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 Muchísimas, muchísimas gracias por venir en Saido. Queremos comentarles que gracias a ustedes ya somos primer lugar en ventas. Es impresionante. Tanto Joaquín como yo estamos impresionados. En lo personal es un placer tener a Joaquín por invitarla también. Y creo que no pudimos haber armado mejor equipo. Muchísimas gracias a todos los que... Quiero un aplauso por favor a todos los que estuvieron acá en el disco. Hace aproximadamente tres años estuvimos haciendo este disco. Estuvimos haciendo este proyecto y es increíble que haya llegado a esta magnitud. Joaquín por favor. Buenas tardes. Gracias, de verdad, gracias. Infinitamente gracias. Bueno, ha sido, de verdad, algo que... Sin palabras yo... De hecho estábamos atrás y le digo, Emilio, tengo vida. No sé. No sé si ya tengo vida. O sea... Entonces... Entonces... Pues yo creo que... Pues que... Que más? Decirle las gracias y darle las gracias a todos ustedes. Porque estamos completamente en deuda con ustedes, en verdad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!